Hola, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Leansi Lee y le doy la bienvenida a mi canal My Hair, Mi Cabello Leansi. También los invito a pasar por mi página en Facebook, My Hair, Mi Cabello Leansi Lee. Y por mi otro canal, Leansi Makeup, donde hago maquillaje especialmente para mis ojos. Pero, como siempre les digo, nuestros canales están abiertos a sugerencias y a comentarios únicas y exclusivamente positivos. Recuerden siempre ser positivos, tener su mente puesta en Dios, seguir sus pasos, brillar siempre como un sol, sonreírle si el día esté nublado. Y hoy les quiero hablar de algo que me han pedido hace un tiempo y traté de conseguir todo lo más económico posible. Porque ustedes saben que cuando no hay de esto, pues hay que hacer como uno pueda. Y espero que tenga los ingredientes en su hogar, espero que tenga las cosas que se pueden usar en su hogar. Que no les cueste tampoco en su país, que no les cueste tampoco tan excesivamente caro. Y que lo puedan hacer lo más pronto posible. Se trata de las ojeras. Cómo tratar o aliviar un poco nuestras ojeras. Tengo amistades cercanas y lejanas y familias que padecen de eso y es por estrés. O no pueden dormir bien, o sea, el descanso no es como se supone. Y tenemos trabajos algunas veces que son trabajos que requieren trabajar de noche. O sea, que tenemos que estar trabajando la madrugada entera y nuestro cuerpo no se recupera como se supone. Así que vamos con eso ahora. Dios los bendiga. Siempre positivo hacia adelante y manos a la obra con esto. Como pueden notar, mis amores. Hoy no traigo nada de maquillaje en mis ojos. No traigo sombra, no traigo mascara, no traigo liner, no traigo nada que ver con nada. Con nada. Pero, si yo monté mi polvito, mi blush y mi cremita y etc. Y les voy a comenzar hablando de los que no son naturales y que son súper sencillos y fáciles y rápidos de hacer. Comencemos con una pequeña toallita. Mire que bien. Una toallita. Usted la va a doblar. Sencillo. Que le cubra sus ojos. De esta manera. Que le cubra sus ojos. Yo la doblé. Como pueden ver. De esta manera. La va a remojar en agua completamente fría. Usted la puede dejar en un bol, en un recipiente, en una fuente con agua completamente fría. Y dos o tres cubitos de hielo. En lo que usted se da su baño o se toma algo. Y antes de usted acostarse a dormir. Usted coge y de untarse sus cremas. Usted coge la toallita. La remoja. La exprime bien. Porque no queremos que las gotas bajen de agua. No, no, no. La exprime bien. Y esa toallita. Con todo el amor. Usted la va a poner sobre sus bellos ojitos. Para que todo el ojo. Y alrededor de su ojo. Que acá. Donde están nuestras ojeras. Y todo alrededor de nuestro ojo. Se relaje. El frío baja la hinchazón. Y hace que ese músculo. Todo esto. Esta piel bella, preciosa. Que tenemos que cuidar con tanto cuidado. Se relaje. Se refresque. Se humedezca. Y usted se vaya poco a poco. Esa ojera. Ok. Eso lo puede hacer todas las noches. No hay problema con eso. Si usted lo quiere hacer por el día. Tiene un receso. Usted se puede hacer una mascarilla. Y luego de esa mascarilla. Usted se puede hacer su toallita con agua fría. Ok. Vamos para el próximo. Si mis amores. Como me pueden ver. No estamos en Halloween. Y no estoy disfrazada. Estas son unas mascaritas. Que venden en muchas tiendas. Como Walmart, Kmart, Target. Aquí en los Estados Unidos. En las tiendas Five Below. Y en tiendas hasta de 99 centavos. Venden estas mascaritas. Que son para. Eso mismo. Para relajar nuestros ojitos. Estas mascaritas. Tienen como un gel. Tienen un gel. Son liquiditas por dentro. Tienen como si fuera un gel. Y de diferentes colores. De diferentes marcas. Hay algunas que son caras. Hay otras que no. Esta fue un regalo que me hicieron. Pero ellas las venden en Five Below. Creo que a 3 dólares. Algunas veces usted las puede encontrar. Hasta 2 dólares. Y usted las puede poner en el refrigerador. Donde están completamente fritas. Y para cuando usted se vaya a dormir. Usted las toma. Se la pone en sus ojitos. Sobre sus ojitos. Perdón. Sobre sus ojitos. Y descansa. Y eso hace que toda esa área. De alrededor de nuestros ojos. Quede completamente relajada. Suave. Se enfríe. Se relaje. Y todo. Y eso lo puede utilizar usted. Todos los días. O si usted toma una siesta por el día. O trabaja de noche. Y duerme por el día. Porque es obvio que tiene que descansar. Usted coge. Y se la pone. La deja de noche en su refrigerador. Y cuando amanezca el día. Que usted se dé su baño. Que usted se refresque. Usted la toma. Y se la pone sobre sus ojos. Y eso será suficiente. Para relajar. Y ayudar. Contra las ojeras. Que es muy. Pero que es muy importante. Sin olvidarnos. Que tiene que tratar de dormir. Por lo menos. Ocho horas. Yo sé que es. Muchas veces. Es súper difícil. Para muchas personas. Pero. Tenemos que tratar. Lo más posible. De hacer eso. Y si puede conseguir. Una cremita. Para suavizar. Su rostro. Y hasta relajarse. Sería súper bueno. Así que. Vamos con lo próximo. Que ahora esto se trata de. Más natural. El clásico. El té. Para las ojeras. Sí mis amores. No nos podemos olvidar de esto. ¿Qué podemos hacer? Con dos funditas de té. Esto es sencillo. Esto es importante. No importa la marca que yo esté utilizando. Señores. Eso no tiene nada que ver. Lo importante. Es que usted tenga té. Si tiene té verde. Té de manzanilla. O otro. Otra clase de té. Lo importante es que sea té. A mí me gusta más el té de manzanilla. Este es té verde. Pero. Dos funditas de té. Usted las remoja. En agua fría. Hay personas que la hacen en agua calientita. O tibiecita. Perdón. Pero yo prefiero agua fría. Para que eso. Pues. Se relaje. Todo sea completamente frío. Para que eso. Esa piel. Y eso. Y esto. Aquí. Completo. Alrededor del ojo. Se sienta completamente. Relax. Porque eso es lo que necesita. Y eso es lo que hace las ojeras. El cansancio. Aunque hay personas que naturalmente tienen ojeras. Déjenme decirles. Pero. Eso les va a ayudar. Remojarlos en agua fría. Como vuelvo y les digo. Si usted trabaja de noche. O trabaja de día. Que requiere que usted se ponga algo para sus ojeras. Eso es sencillo. El maquillaje. No estamos hablando de eso ahora. Y no requeremos maquillaje en este momento. El maquillaje es algo que tapa. No ayuda a reducir la hinchazón. O reducir las ojeras. El. El té verde. Lo que va a hacer. Es que lo va a nutrir con nutrientes. Con nutrientes. Esta piel. De. Abajo de su ojo. Y alrededor de su ojo también. Y el frío. Le va a bajar la hinchazón. Y lo va a ayudar. A refrescar. Toda esa área. Y a descansar. Y relajar. Toda esa parte. De alrededor. De su ojo. Y hasta su ojito también. Así que. Espero que le guste. Póngalo en agüita. Con unos cubitos de hielo. En el mientras tanto. Usted se baña. Se hace lo que tiene que hacer. O come. O lo que etc. Para entonces. Antes de usted. Acostarse a relajarse. O acostarse a dormir. Usted se lo pone. Sobre sus ojos. Por alrededor de 15 a 20 minutos. Igual. Con la toallita. De 15 a 20 minutos. Será suficiente. Cada día. Si lo quiere hacer con el té. Igual. Y la mascarita. Pues se la puede dejar. Hasta que usted quiera. 20 minutos. Media hora. Después se la quita. Y se recuesta a dormir. Y problema resuelto. No hay nada más que hacer. Ahora. Ahora. Sí que vamos. Con dos ingredientes. Que yo sé. Que usted sí va a tener. En su casa. Así que. Vamos con eso. Sí mis amores. Papa. La papa. La papa. O. Sí. Papas. Las papitas. Picaditas. En rodajas. O en ruedas. Como le quiera decir. Las pone. En el freezer. Por alrededor de 15 a 20 minutos. Y luego. Las pone. Sobre sus ojitos. De esta manera. Y problema resuelto. La deja. Sobre sus ojos. Esa misma cantidad de tiempo. Alrededor de 20 minutos. Para que eso. Se relaje. Para que su. Alrededor de todo. Su ojito. Esa área completa. De las ojeras. Se relaje. Se enfríe. Se baje la hinchazón. Y. Tome. Todo lo necesario. Para relajar. Y descansar. Eso es. Súper. Súper. Bueno. Me lo habían recomendado. Y yo no lo creía. Pero. Cuando vi la persona. Del antes. Y después. Dije. Vale la pena. Porque en sí. Yo no me levanto con ojeras. No me acuesto con ojeras. Tampoco. Pero sí. Yo he tenido mis ojos. Bien cansados. Y he tenido. Este. He tenido mis rostros. En sí. Agotado. Así que. Lo he hecho. No es una cosa que haga todos los días. Pero sí lo he hecho. Y me ha gustado su efecto. Porque me relaja. Y. Me gusta. No tiene olores. No. No gotea. No me molesta. Termino. Lo desecho. Y problema resuelto. Ok. Así que. Esa es una. De las recomendaciones. Papas. En el freezer. Solamente cuando lo vaya a utilizar. No lo haga. Tres o cuatro días antes. Solamente. Pique una papa. La pone en el freezer. Y cuando salga. Antes de acostarse a dormir. Usted la pone sobre sus ojitos. Y está alrededor de 15 a 20 minutos. Toma unas siestecitas. Así lo desea. Procure que se queden ahí. Esas. Los pedazos de papa. Y usted sentirá un gran alivio. Y una gran. Gran diferencia. Vamos con nuestro próximo. Ayudador. Contra las ojeras. Si mis amores. No pensaba. No, no, no. No se les ocurra que se me iba a olvidar para nada. Hidrata. Relaja. Humecta. Es el pepino. El pepinillo o el cucumber. Es sobre nuestros ojitos. Mi consejo es como todos los otros. Guárdelo en el refrigerador. Que esté frito. El frito nos va a ayudar a relajar más el área de nuestros ojos. Así que cucumber. Alrededor de 15 a 20 minutos. Si lo quiere dejar por más tiempo lo puede hacer. No es que lo deje horas. Por alrededor de 20 minutos. A 30 minutos. Si usted lo desea. Lo puede hacer el cucumber. Y la papa son. Ellos retienen mucha agua. Ellos retienen agua. Y eso hace que humecte con esa humedad el área de los ojos. Y se sienta suave. Se mejore. Se sienta mucho mejor. Y al estar frito. Lo que hace es que baja la hinchazón. Como hablamos de todos los otros que nos pueden ayudar. Baja la hinchazón. Y nos ayuda a relajar toda esa área de nuestros ojos. Así que que más le puedo decir. Esto es buenísimo. Y después si lo quiere hacer en el blender. En la licuadora eléctrica. Lo quiere moler. Y aplicarle un poquito de miel. Una cucharada o dos de miel. Mezclarlo bien. Y aplicárselo en el rostro para una mascarilla. Lo puede hacer también. Es súper bueno. Es hidrata. Humecta. Suaviza. Es súper maravilloso. El pepino para nuestra piel. De verdad que sí. Así que estos son los ingredientes. Estos son todas las cosas que podemos usar contra las ojeras. Espero que este video les haya ayudado en algo. Porque a mí sí me ha ayudado todo lo que ustedes han visto aquí. Todo lo he utilizado. No puedo hablarle de otra cosa que no haya utilizado. Porque entonces estaría mintiendo. Trate de conseguir todo lo más económico posible. Para que así todo el mundo lo pueda hacer. Así que Dios los bendiga. Mucho amor para todos. Puerto Rico. República Dominicana. Cuba. Los Estados Unidos enteros que es donde resido. México lindo y querido. Panamá. Ecuador. Honduras. El Salvador. Uruguay. Paraguay. Venezuela. Perú. Colombia. Argentina. Chile. Brasil. Brasil. España. Italia. Holanda. Las Islas. Canarias. Vieques. Todo. Ay. Yo sé que se me va a olvidar uno que otro. Pero recuerden que en el corazón con mucho amor. Dios los bendiga. Sigue hacia adelante. Sonría. Brille. Sea positivo. Luche. No permita que nadie lo humille. Lo maltrate. Ni lo haga sentir mal. No permita que nadie le haga bully. Sea valiente. Siga hacia adelante. Y progreso. Siempre piense en progresar. En dar lo mejor de usted. Recuerde que usted es bella. Preciosa. No hay nadie igual que usted. Así Dios la creó. Ámese primero para poder amar a los demás. Estudie. Trabaje. Esfuércese. Para seguir hacia adelante. Y ser un buen ser humano el día de hoy. Pero uno mejor el día de mañana. Así que hasta la próxima mis amores. Dios los bendiga. Con mucha amor y cariño. Me despido. Y espero que lo hagan. Si lo ha hecho antes. Como le fue. Si le gustó. Si no le gustó. Y si lo va a hacer. Cuando. Déjenme saber cómo les va. Dios los bendiga. Y hasta la próxima mis amores. Bye bye.